¿Por qué la Iglesia prepara ahora sacerdotes para que asistan a los enfermos de un modo especial? Porque el enfermo no es un organismo o una máquina que se deteriora, es una persona. Y Dios nos regala profesionales de la salud, médicos, enfermeras, sanitarios, que generosamente ponen todas sus capacidades y su trabajo para cuidar nuestros cuerpos. Pero también necesitamos la ayuda espiritual y por eso la Iglesia quiere estar cercana ahí a los que sufren y prepara de un modo especial a estos agentes pastorales. Si usted está enfermo, si usted tiene algún familiar enfermo, incluso en las condiciones de mayor aislamiento, no dude en llamar entonces a los sacerdotes que en nombre de la Iglesia, en nombre de Jesucristo, se harán presentes ahí para ayudar a ese hermano que está sufriendo.